Y la información es de último momento y además es impactante, tiene que ver con nuevas pruebas contra el asesino serial de San Nicolás, pruebas además escalofriantes. Porque tienen que ver con las búsquedas que hizo en su computadora, Rolo, son tenebrosas. Luciana, Diego, lo que se encontró hasta ahora en el teléfono celular, en la tablet y en la computadora de Pablo Damián Grottini, el hombre que están viendo en pantalla, cada vez lo compromete más en relación a los tres asesinatos que se le adjudican. Recuerden, el de su hermano ocurrió en 2019, el de su hija ocurrido hace nueve meses y el de su mamá que ocurrió este fin de semana. La noticia de último momento dice que en los dispositivos de este hombre hay fotos que Grottini le sacó a su hijita de solo 10 años cuando la nena estaba intentando ser reanimada por los médicos del hospital San Felipe. Él, mientras los médicos trataban de salvarla, le sacaba fotos a la nena en el shock room del hospital. Un nivel de sadismo pocas veces... Cada vez es peor, Rolo, esta historia. Es totalmente impactante. Esta prueba conmueve a los investigadores policiales y judiciales. Decían hoy más temprano, no podemos creer el horror que estamos encontrando. Estas fotos son de una nena de 10 años que padecía un retraso en el momento de su muerte y fueron sacadas por su papá, que hoy está sospechado de haber generado esa situación, de haberle dado drogas para que terminara muriendo allí en el hospital. Pero hay más. También se encontraron con que este hombre, Grottini, se sacó fotos junto al ataúd de la nena durante el velatorio, como quien está posando frente a algo memorable. Estas fotos, Luciana, todavía... Estas están, porque lo que vos contás, porque parece increíble que esto se encuentre, ¿no? Que él lo deje a disponibilidad. Estaban en su computadora de libre acceso. Lo meten preso, van a su casa, abren la computadora y encuentran estas fotos de su hija muriéndose, sacadas por él mismo. La fiscal Belén Baños actuó muy rápido. Cuando recibe la alerta de la médica del Hospital San Felipe, con la cual Martín González habló y vamos a escuchar en un rato, lo que hace es decirle a la médica, demoralo, demorenlo al hospital y empezamos a trabajar. Rápidamente logran secuestrar su tablet, su computadora y su teléfono antes que él supiera qué estaba ocurriendo exactamente. De ahí rescatan estas fotos, datos que no se conocía hasta ahora, rescatan también una serie de conversaciones que se están analizando y rescatan su historial de búsquedas en Google. Y ahí apareció un dato fundamental para la investigación. En 2018, este hombre empezó a googlear cómo matar a una persona inyectándole aire en las venas. Luego googleó cuánto tiempo pasa entre que se le inyecta aire en las venas a alguien y sufre un paro cardíaco. También estuvo buscando información sobre qué medicamentos se le puede dar a alguien para matarlo en el momento. Rolo, perdón, te interrumpo porque hay un dato fundamental. ¿Los tres murieron de paros cardíacos? Claro, en 2019 muere su hermano, un deportista hipersaludable que llega al hospital acompañado... 32 años. Solo 32 años, Diego, llega al hospital junto al ahora detenido y termina muriendo de manera sorpresiva luego de quedarse a solas con su hermano. Esto es información de último momento. Acaba de pasar pruebas estremecedoras en el celular del asesino serial de San Nicolás. Pero hay un testimonio que es el más importante. Sin esta mujer que vas a escuchar ahora, probablemente este tercer crimen también hubiera quedado impune. Y por eso es central escucharla. Martín, buenas noches. ¿Cómo te va, Luciana? Buenas noches. Hola, Diego. Estuvo muy cerca, según creen los investigadores, este hombre de cometer, no el crimen perfecto, la masacre perfecta. De matar a toda su familia en capítulos, una por año, una por año, y de poder salirse con la suya, porque la única persona viva de su entorno que quedaba era su mamá, murió hace apenas una semana. Y el modo en el que ocurre la muerte, la previa de esa muerte, qué sentía la mujer en su casa cuando la llevaron al hospital, y qué es lo que pasó en las horas que estuvo, te diría en observación, ni siquiera en internación. Entonces, que los médicos la estaban dando de alta, y su hijo insistía para dejarle que terminara de pasarle el suero, y después se produce esta muerte que deja elementos que le llaman la atención a una médica. Porque de eso estamos hablando, de una médica que entendió que nada de lo que estaba ocurriendo era una muerte que tenía que ver con lo natural, y que detrás de eso que ella estaba viendo en esa situación, había algo realmente muy preocupante. No sabía la olla que iba a destapar. Hoy estamos hablando de una situación macabra, pero sí ella dio el puntapié para que nosotros estemos hablando de esta historia absolutamente increíble. Y aquí habla por primera vez. Este es su testimonio. Soy muy mal. Los conozco de toda la vida, de chiquitos. Pero una excelente familia. Ese es el problema, no sabés si es cierto. Damián está alojado en esta comisaría de Ramallo, en una celda en absoluta soledad. Desde el momento en el que fue trasladado hasta este lugar, nadie lo vino a visitar. Se inicia a raíz de un llamado que recibo el día sábado, estando yo de turno, sábado en horas de la madrugada. La doctora Yamila Fernández era la médica de guardia en ese momento, quien también es médica de policía, con lo cual tenemos trato frecuente, pidiéndome disculpas. Mira, te llamo porque realmente es una situación dudosa la que acaba de ocurrir en el hospital. A raíz del fallecimiento de una persona que estaba para dar de alta, que solo estaba en observación con un suero colocado. Nosotros obviamente atendimos la paciente. La paciente tenía una buena evolución clínica, estaba estable hemodinámicamente. Se la estudió por un episodio de mareo, por el que consultó. Los estudios médicos le arrojaron todos buenos resultados. Y era una paciente que estaba para irse de alta. Y bueno, de golpe nos sorprende que sufra un paro cardiorrespiratorio. Se constata que ya estaba óbito. Lo que notamos fue que había una adulteración en la vía, en el suero. Estaba pinchada la vía. Exactamente, vimos que estaba eso pinchado. Y bueno, en el transcurso de que la señora estaba en observación, sin conocer a esta persona, viene una compañera del servicio de pediatría, nos comenta, justo lo cruzan la guardia y nos comenta, el episodio que había tenido con la hija de este muchacho. Y eso fue lo que alertó mi situación. O sea, de ponerme, digamos, a asociar una pinchadura en el suero con el antecedente de la hija. Ante ver el suero pinchado, no pudo certificar yo la causa de muerte como médica, generándome dudas. Y bueno, advertí a las autoridades sobre la situación para que ellos me asesoraran a ver qué debería hacer. Envíe policía científica al levantamiento de rastros en el lugar donde había estado la madre en observación. Requisa personal de él a través de la DDI. Secuestramos el teléfono celular de él. Y revisión médica también, donde se constató que tenía una pinchadura en un dedo. Advertimos en el historial de búsqueda de, no digo de su teléfono, de su cuenta de Gmail. Porque él ha dicho o se ha dicho algo como que cualquiera pudo haber manipulado el teléfono. No, la búsqueda estaba en el Gmail. Estaba en la tablet, estaba en el teléfono y en cualquier dispositivo al que él tuviera vinculado su mail. Búsqueda anterior a la muerte de la madre, meses y lo mismo respecto del hermano, acerca de cómo dar muerte por vía intravenosa. ¿Podrías confirmar si en el lugar donde estaba internada esta mujer aparecieron ampollas de medicación que no se corresponden con los lotes del hospital? Había una ampolla, sí. La verdad que con los lotes que tiene el hospital yo no presto atención a qué tipo de medicación. Obviamente se la droga, pero no se la marca. Hay varias marcas que se van utilizando, pero eso no podría yo confirmarlo. Sí, no era, digamos, la marca que en el momento estábamos usando. ¿Usted era parte del tratamiento de la señora? No, no, nosotros no usamos ningún tipo de medicación de ese tipo. De hecho, no se pasó medicación en la señora. Todo el personal de salud recordaba perfectamente los tres casos. Médicos, enfermeros, camilleros, todos lo recuerdan y todos recuerdan lo impactante. Y no solo eso, no solo lo impactante en relación a lo sorpresivo de las muertes, sino ciertas actitudes de él. ¿En las testimoniales surge que él dijera la noche que la mamá estuvo internada se va a morir, se va a morir? Como pregunta recurrente a los médicos, como una necesidad de saber eso. Sí, 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 sí. Incluso los médicos dicen que le llamaba la atención. Lo definen como una conducta exagerada frente al cuadro que presentaba. Ya te digo, decía que de ninguna manera se le iba a llevar a la casa en ese estado. Se va a morir, se va a morir. Y estaba bien, la madre estaba bien. Si no fuera por el trabajo de estas tres mujeres, la enfermera que avisa que este hombre había tenido el episodio con su hija, la médica que rápidamente avisa a la justicia y la fiscal que reacciona rapidísimo, este, como dijo Martín, hubiera sido un crimen perfecto. Como fueron los primeros dos hasta este tercero, Martín, es impactante escuchar a esta mujer. En sus manos estuvo el momento preciso en el que todos empezamos a conocer la verdad. Me imagino el impacto de estar trabajando ahí, un lugar tan chico, tan poca gente, donde todos se conocen. Y cómo también ese conocimiento y esa red comunitaria funcionó para que esta persona no saliera impune, Martín. No, totalmente. Destaco lo que vos destacabas, Luciana, la reacción de la fiscal también. Vos sabés que, y esto te lo cuento como en detalle, esta muerte ocurre a las dos y media de la madrugada y la fiscal recibe los llamados a esa misma hora y a la mañana ya estaba allanando la casa de quien es hoy el imputado. Te cuento un detalle o dos detalles más para terminar. Mientras allanaban la casa, le secuestraron el teléfono celular, que ahora forma parte de la prueba fundamental que estaba explicando Rolo recién. Pero este hombre se escondió el celular de su madre. Lo escondió de los investigadores que no lo estaban buscando. Y con ese teléfono celular armó la misa de despedida que se dio el día sábado. Allí hizo un velatorio íntimo y él mismo dio eucaristía a las personas que venían a despedir a su mamá. Al día siguiente, en la misa del domingo a las 6 de la tarde, apareció en la misa como un feligrés más. Le habían allanado la casa. A esa hora todos sospechaban que algo muy malo había pasado con su mamá, que no había sido una muerte natural, sino que había un envenenamiento detrás de esa muerte. Y sin embargo, él se presentó allí y, según me decían los testigos, sorprendió. Hasta los propios sacerdotes, que no entendían cómo una persona, después de haber perdido a su madre, al día siguiente podía estar en la misa como si nada hubiera ocurrido. Pero además, Martín, el final del testimonio de la fiscal, donde dice, su mamá estaba bien, estaba perfectamente bien de salud y él decía, yo no me la llevo porque se va a morir. Una situación exagerada, así lo definió la fiscal. Sí, pensá que en tres horas, Luciana, en tres horas, no más que eso, la enfermera tuvo que cambiar dos vías, dos vías de suero porque las dos aparecían pinchadas. O sea, un periodo muy corto de tiempo en el que este hombre tomó un riesgo altísimo. Y me quedo con algo que me dijo la fiscal, que no entró en la entrevista, pero que está esto, cuando me lo dijo la fiscal, al día siguiente, cuando lo fueron a allanar, la única preocupación de este hombre era si él iba a poder cremar el cuerpo de su mamá. Fue lo primero que le preguntó la fiscal. La fiscal lo estaba allanando, le estaba sacando elementos de prueba y él le preguntó, voy a poder cremar a mi mamá, ¿cuándo me van a dar el cuerpo para poder cremar a mi mamá? Esa era su preocupación. Tremendo. Hay más información, Rol, es importante desmenuzar este caso detalle por detalle, porque ahí está la clave de lo que la justicia tiene prácticamente resuelto. Este hombre trabaja hasta su detención en una funeraria. Era chofer de los coches que llevan los ataúdes al cementerio. Pero además se presentó ante la fiscal como ministro del culto católico. Por eso Martín decía que él dio la eucaristía a quienes llegaron a despedir a su madre. En el aviso fúnebre que él hizo publicar ya anunciaba que iba a cremar a su mamá, algo que la justicia evitó, pero no pudo hacerlo, por supuesto, con su hermano y con la hija. Para meternos en la mente de un asesino, como en la de cualquier persona, es vital entrar al celular, entrar al Gmail. Por eso en este momento la fiscal está peritando teléfono, tablet y notebook. Allí ya encontraron fotos de este hombre que se sacó junto al ataúd de su hija Ylen, la que murió, creen ahora asesinada por él en 2021, y también fotos de la nena en el shock room del hospital. Un detalle no bueno, Rolo, porque estamos hablando de la mente de un asesino. Las maneras en las que hizo las cosas también, imagino que describen comportamientos y modos de sedil, le dan información a la justicia. Cuando vos decís que sacó fotos con el ataúd de su hija es una selfie. O sea, él estaba en la foto también, como si estuviera en un monumento, en un estadio, en algún lugar digno de ser recordado, celebrado. Diego se fotografió junto al ataúd, trajo a su mamá, la que murió este sábado, para sacarse fotos junto al ataúd, como si fuera algún tipo de evento recordable, memorable. Un cumpleaños, Diego. Un cumpleaños, Lu, pero también imaginen esto, tu hija de 10 años muriendo, y él sacándole fotos a los médicos, poniéndole vías para tratar de resucitarla, y él sabiendo que la nena iba a morir. Esto es lo que cree la justicia, porque sospechan que él le inyectó alguna sustancia, como el diazepam que se encontró en la habitación de su madre, para llevarla a ese desenlace, a la muerte. Además, estuvo googleando cómo matar a alguien, cómo inyectarle aire en las venas, cómo inyectarle drogas, qué drogas llegan a una muerte inmediata, cuánto demora el paro cardíaco después de la inyección. Todo eso, Lu, lo empezó a googlear en 2018. Bueno, ese dato, que para mí es muy importante, porque en 2018 se produce la primera muerte de esta familia, que es la de su padre, incendiado en teoría, según nos contaban ayer, en un accidente de autos. En realidad la muerte del padre, ahora vamos a hablar, ocurre antes, y está bajo análisis. La primera muerte que se la adjudica ahora es la de su hermano, Germán, que muere en 2019. Las búsquedas de cómo matar con este método, por bien de venosa, son de 2018, en adelante. Bien, entonces, por eso... Ah, nunca se detienen, eso es muy importante. Claro, por eso está este concepto, porque no fue una búsqueda, no fueron dos búsquedas, fueron varias búsquedas con diferentes términos, formuladas de manera distinta, pero siempre merodeando esta idea de matar por bien dovenosa. Recuerden que todavía no sabemos cómo pudo haber matado su mamá ni a ninguna de las otras personas. Se sospecha que le inyectó diazepam en la sonda, pero esto no está probado, las pericias van a empezar el 3 de mayo, recién iban a demorar 15 días. Eso, ¿cuánto tiempo demora? 15 días. 15 días en saberse qué sustancia, si es que había alguna, en el cuerpo de la madre. Otro dato clave de la investigación que se conoce recién ahora. Este hombre les cuenta a los médicos, cuando lleva a su mamá al hospital el viernes a la noche, que habían estado tomando un té en la cocina de la casa y que de repente la mujer de 61 años se había descompensado. Cuando allanan la casa encuentran en la heladera un vaso que contenía algo que parecía ser té, que estaba por la mitad. La policía la secuestró por orden de la fiscal, lo mandaron al laboratorio. Sospechan que ahí pudo haber estado la sustancia que le provocó el malestar a esta mujer para que tuviera que trasladarse al hospital ahí como parte de un plan donde este hombre sabía que una vez que la tuviera a solas, en un box, como ocurrió, la iba a poder asesinar. Ahora están rastreando dónde pudo haber comprado el diazepam que mencionaba la doctora Fernández en la nota con Martín González. Se encontró la ampolla rota en la habitación donde murió la madre. La ampolla no es del hospital, no fue comprada en farmacias cercanas. Están los policías recorriendo farmacias en Ramallo, en San Nicolás, a ver dónde la consiguió. Igual tiene que ser una farmacia porque eso es bajo receta sí o sí, es del tipo de medicamentos que realmente te piden receta, con lo cual también tiene que haber un lugar donde él podía comprar estas cosas sin receta. Seguramente tenía alguna forma para adquirirlo sin que nadie hiciera preguntas incómodas. Es un medicamento, un ansiolítico que provoca somnolencia, que inyectado por vida inderovenosa puede matar en minutos. Hoy este hombre hizo trascender lo que había declarado ante la fiscal. ¿Qué le dijo a la fiscal? Yo soy víctima de una tragedia y le quiero contar algo, le dijo a la doctora Baños. En un momento mi mamá se empieza a sentir mal, se traba las ondas, yo llamo a la enfermera y la enfermera la manipula y la rompe. Para mí ella le metió algo a mi mamá y ella la mató. La fiscal quería saber también qué pasó con su hija y con su hermano. Y dice, mi hija quedó a solas con un médico que se comportaba raro y mi hermano también. Ahora en este momento los investigadores, la fiscal Baños pidió que le manden toda la documentación sobre la muerte del papá, que no le imputan todavía, que ocurrió en 2015 de manera extraña. El hombre murió adentro de un auto incendiado. La fiscal quiere saber si ahí pudo haber alguna acción criminal justamente de este hombre que tantos secretos parece guardar. Gracias, Rolo. Seguramente habrá mucho más. Así es.